Volvemos con la gente de RIMAX, segunda parte de lo que pasaba en Pago Chico el sábado. ¡Gracias! 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 La gente del Grupo Gastronómico MB, que está en el Club House del Club de Golpa Ligüe, que acompaña a Todo Golf y nosotros a ellos, armó un gran evento de cuatro pasos, una cena bodegón, por supuesto, las cámaras de Todo Golf estuvieron allí y estas son las imágenes. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. PAUSA COMERCIAL y nos vamos hasta el final del programa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.